Buena bro, ¿cuál es tu nombre? Rolando Buena Rolando, ¿cómo estamos? No sé qué mandas esta huella Eso Rolando, eso Rolando, nos vemos a la vuelta A la nueva vuelta Eso No sé qué mandas esta huella Esta huella no me la manda a hacer nadie A la cuenta de 3 Espera, espera A la cuenta de 3, 2, 1, vamos De nuevo, de nuevo A la cuenta de 3, 2, 1, vamos Bueno Rolando, ¿cómo es todo la experiencia? Muy buena, muy buena Lo recomendaría y lo haría de nuevo Un saludo a Mundo Dynamo Un saludo, claro Bueno, eso Eso Un saludo a Mundo Dynamo Un saludo a Mundo Dynamo